Muy buenos días, transmisión en vivo de la base aérea de la Fuerza Aérea del Perú en Las Palmas Surco. La presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra, hace su ingreso a la plaza de armas de la base aérea de la FAP para participar hoy 23 de julio de la ceremonia por el 83 aniversario de la inmolación del capitán FAP, José Abelardo Quiñones. Además, hoy 23 de julio se celebra el Día de la Fuerza Aérea del Perú. La presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra, se encuentra acompañada por el ministro de Defensa, Walter Astudillo, como por el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, general del aire, Carlos Chávez. La mandataria en estos momentos hace su ingreso y pasa revista a las diferentes unidades que se encuentran debidamente ubicadas en la plaza de armas de la base de la Fuerza Aérea del Perú. Además, podemos apreciar a las diferentes escoltas de las unidades históricas de la FAP. Hoy, 23 de julio, se celebra el 83 aniversario de la inmolación del capitán FAP, José Abelardo Quiñones, y también se celebra el Día de la Fuerza Aérea del Perú. Hasta este lugar han llegado, para participar de esta importante ceremonia, ministros de Estado, congresistas de la República, así como el presidente del Poder Judicial. También participan autoridades diplomáticos que están debidamente acreditados en nuestro país. También están los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. La presidenta de la República ya se encuentra muy cerca al Estrado de Honor, donde tomará ubicación, pero antes va a recibir el saludo del jefe de línea del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien invitará a la mandataria a saludar a la bandera de guerra de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Ahí vemos a la presidenta, acompañada por el ministro de Defensa y el comandante general de la FAP, además general del aire, Carlos Chávez. Señora presidenta constitucional de la República y jefa suprema de las Fuerzas Armadas, permiso para dar inicio a la ceremonia. Permiso, señora presidenta. Ahí escuchamos la autorización y el permiso por parte de la presidenta de la República que da al jefe de línea para, de esta manera, dar inicio a esta importante ceremonia que se desarrolla en la plaza de armas de la base aérea Las Palmas, acá en el Distrito del Sur. La jefa de Estado sube a la tribuna principal y saluda al presidente del Poder Judicial, al jefe del gabinete ministerial, al defensor del pueblo, como a los representantes del Congreso de la República. Además, a los ministros que se encuentran ya ubicados en esta tribuna de honor, donde, como señalamos, también participan miembros acreditados del cuerpo diplomático acá en el Perú, congresistas de la República y comandantes generales de las Fuerzas Armadas y Policiales de nuestro país. Hoy, 23 de julio, se recuerda al capitán FAP, José Abelardo Quiñones, quien murió en la misión aérea de la batalla de Sarumilla, tras inmolarse al destruir o al estrellar su nave contra las baterías ecuatorianas durante el conflicto armado de 1941. El capitán FAP, José Abelardo Quiñones, fue declarado héroe nacional por el expresidente de la República, Fernando Belaúnde Terry, en mayo de 1966. Además, se declaró este día, 23 de julio, Día de la Aviación Militar en el Perú. Estamos reunidos en la Plaza de Armas de la Base Aérea de Las Palas, capitán FAP, José Abelardo Quiñones González, y ante nuestro glorioso pabellón nacional, para participar de la ceremonia central por el Día de la Fuerza Aérea del Perú, en conmemoración al 83º aniversario de la heroica inmolación de nuestro héroe nacional, capitán FAP, José Abelardo Quiñones González, gran general del aire del Perú. Este acto solemne se ve realzado con la presencia de la señora presidenta constitucional de la República y jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, así como de distinguidas personalidades civiles y militares, nacionales y extranjeras, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Dando inicio a esta significativa ceremonia, con profundo fervor patriótico, entonaremos las sagradas notas de nuestro himno nacional. Agrupamiento presente. ¡Az! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva el Perú! El capitán FAP, José Abelardo Quiñones, nació en la ciudad de Pimentel, En el departamento de Lambayeque, el 22 de abril de 1941, y murió a los 27 años, el 23 de julio de 1941. Fue el tercero de tres hermanos. A continuación, escucharemos la humilidad a cargo del obispo castense, reverendo padre Juan Vera, que en estos momentos se acerca hasta donde se encuentra la presidenta de la república para solicitar la autorización respectiva. Como señalamos, el capitán Fab José Abelardo Quiñones nació en Pimentel el 22 de abril de 1914, y murió a los 27 años de edad. Fue el tercero de tres hermanos. En 1935, el capitán Fab José Abelardo Quiñones ingresó a la Escuela Central de Aviación Jorge Chávez. Hay que indicar que el general del aire estudió en el Colegio Nacional San José de Chiclayo, y terminó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Guadalupe. Ahora escucharemos la humilidad a cargo del reverendo padre Juan Vera. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor de los Cielos, esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Alguien le avisó, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó, señalando con la mano a los discípulos. Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del Cielo. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra de el Señor. Señora Dina Gelsilia Boloarte Segarra, Presidente de la República del Perú. Presidente del Poder Judicial. Presidente del Consejo de Ministros. Señores ministros de Estado en el despacho de defensa del interior. Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Comandantes Generales de la Fuerza Aérea. Carlos Enrique Chávez Cateriano. Comandante General del Aire del Perú. Comandantes Generales de la Marina, Ejército, Policía Nacional del Perú. Dignas autoridades diplomáticas, militares, civiles y religiosas. Damas y caballeros. Pueden tomar asiento. Damos gracias al Dios de la vida. Porque celebramos el día institucional de nuestra familia de la Fuerza Aérea del Perú. Y porque conmemoramos a nuestro héroe nacional, Capitán FAP, José Abelardo Quiñones González. Jesús, en el pasaje leído, nos explica lo que significa ser familia. El que cumple la voluntad de mi Padre del Cielo. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, nos dice el Evangelio. Dicho de otro modo, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, son discípulos de Jesús y soldados de Cristo. Yo, cuando me refiero al tipo de relaciones entre integrantes de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, suelo compararlo con los lazos familiares. Con la diferencia que esta relación no está marcada por la sangre ni por el destino que así lo quiso, sino por algo más profundo de libre elección, por el amor a la patria. Todos ustedes forman parte de esta institución porque escucharon y respondieron al llamado a la voluntad del Señor y de su país, vistiendo el uniforme azul de esta noble institución de la Fuerza Aérea del Perú. En esta familia de vocación militar, ustedes aprenden los valores institucionales de la integridad personal. Entiendo como la voluntad de hacer siempre lo correcto, incluso cuando nadie está observándonos. Como refiere Jesús, nuestra vida debe ser íntegra, como una lámpara encendida que no se guarda bajo la mesa, sino que se coloca en un lugar visible para que alumbre a todos los demás. La voluntad de servicio. Entendiendo el servicio a la patria sobre los intereses personales, a ejemplo de Jesús que vino a servir y no a ser servido. Y la excelencia profesional, cada uno de nosotros está llamado a ser una excelente profesión y ser profesionales y buscar la excelencia de ser en el actuar, en el pensar, preocupándonos de ser siempre una mejor persona y respondiendo a la dignidad humana en todos los aspectos, de manera especial de los más vulnerables, como es la experiencia en la fuerza aérea, en nuestros vuelos de apoyo para integrar nuestra nación en los lugares lejanos. Nuestro héroe, Abelardo Quiñones, encarna esos valores altos de nuestra institución, Sintetizando la fe cristiana y el servicio a la nación, su vida y actos heroicos desde 1941 fue fuente de inspiración profunda a cientos de jóvenes que dejan y se dejan motivar por esta vocación de servicio y dejando muchas veces sus hogares y comodidades, toman la decisión firme y sólida de hacerse miembros de esta gran familia de la Fuerza Aérea del Perú para forjar un país libre, independiente y soberano, dejándonos llevar por el lema de nuestra institución, nos ponemos de pie para presentar al Señor nuestras súplicas y oraciones, elevemos nuestra súplica y oración al Señor de los cielos y a Nuestra Señora de Loreto, patrona de la Fuerza Aérea del Perú por la unidad y el fortalecimiento institucional de nuestra gran familia de la Fuerza Aérea del Perú. En el mes de la patria, por nuestro querido Perú, por los que lo gobiernan y tienen los destinos de nuestro querido nación, por nuestros héroes que iluminan, animan y fortalecen nuestra vocación de servicio, convirtiéndose en santos para nuestra iglesia castrense, para que mirando la historia heroica y el origen cristiano, permanezcamos siempre unidos y hermanados en el amor a Dios y a la patria y a la familia. Roguemos al Señor. Por nuestro Comandante General y el Alto Mando, para que el Espíritu Santo les asista siempre con la fe, el patriotismo y los ideales de peruanidad, valentía y heroísmo, roguemos al Señor. Por todos los que conforman nuestra Fuerza Aérea del Perú, para que se mantengan siempre como una gran familia, unidos por los valores de integridad personal, vocación de servicio y excelencia profesional, roguemos al Señor. Por los que ofrendaron su vida, vistiendo el uniforme azul de nuestra institución, para que Dios en su eternidad los bendiga con su infinita misericordia emanada del corazón de Cristo y gocen en la patria eterna del cielo, roguemos al Señor. Señor Dios omnipotente y eterno, de quien al firmamento anuncia su poder, Tú que amas la vida de los indefensos y premias el valor de quien la da por sus hermanos. Bendice en tu bondad la inmolación de tu hijo, José Abelardo Quiñones. Ilumina Señor el accionar de los actuales pilotos de nuestra Fuerza Aérea, para que con valentía, prudencia y generosidad sirvan al Perú hasta el euroísmo. Eso te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Podemos quedarnos en la paz de el Señor. Y de esta manera termina la homilía a cargo del obispo castense, reverendo padre Juan Vera. Hay que señalar que hoy, 23 de julio del año 2024, se viene desarrollando la ceremonia por el 83º aniversario de la inmolación del capitán Fab José Abelardo Quiñones y también hoy, 23 de julio, se celebra el Día de la Fuerza Aérea del Perú. En estos momentos, el reverendo padre Juan Vera se acerca hasta el estrado principal donde se ubica la presidenta de la República, Diner Cilia Boluarte Segarra, acompañada de ministros de Estado. Asimismo, participan de esta ceremonia congresistas de la República, también miembros del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, así como los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y Policiales del Perú. La ceremonia se está desarrollando a esta hora de la mañana en la Plaza de Armas de la Base Aérea de la Fuerza Aérea del Perú, acá en Las Palmas, Surco. A continuación, se procede a entregar la ofrenda floral al pie del mausoleo del capitán José Abelardo Quiñones. Teniente general FAP Rubén Campaniño Oñar y del señor inspector general, teniente general FAP Mario Raúl Contreras León Cárdenas. Los comandantes generales y autoridades máximas de la Fuerza Aérea del Perú serán los primeros en dejar esta ofrenda floral en el mausoleo del capitán FAP José Abelardo Quiñones. Se ha solicitado la autorización respectiva a la presidenta de la República y de esta manera el comandante general de la Fuerza Aérea, general del aire, Carlos Chávez, y altos jefes militares de la FAP proceden a dirigirse hasta el mausoleo de nuestro héroe peruano, general del aire, capitán FAP José Abelardo Quiñones. Hay que indicar que en mil novecientos treinta y cinco nuestro héroe patrio, capitán FAP José Abelardo Quiñones, ingresó a la Escuela Central de Aviación Jorge Chávez y en mil novecientos treinta y nueve se graduó de Alférez, siendo el primero de su promoción en la especialidad de piloto de caza. Por ello recibió la condecoración ala de oro. El capitán FAP José Abelardo Quiñones formó parte de la cuarenta y un escuadrilla de aviones Nord América NA cincuenta. En estos momentos ya el comandante general de la Fuerza Aérea, general del aire, Carlos Chávez, retorna a su posición y dan cuenta a la presidenta Dina Bulbarte que la ofrenda floral por parte de la Fuerza Aérea del Perú ya fue colocado en el mausoleo del capitán José Abelardo Quiñones. A continuación, el comando conjunto se encargará de entregar la ofrenda floral al mausoleo del capitán FAP José Abelardo Quiñones. Acompañado del señor comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, del comandante general de la Marina de Guerra y del señor comandante general del Ejército del Perú. En estos momentos el comandante general de las Fuerzas Armadas y policiales de nuestro país solicitan la autorización a la presidenta Dina Bulbarte para proceder con el acto de colocar la ofrenda floral por parte del comando conjunto de las Fuerzas Armadas en el mausoleo del capitán FAP José Abelardo Quiñones. Ahí vemos a los tres comandantes generales dirigirse hasta el mausoleo. En esta ceremonia también participan los cadetes de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. También participan miembros de la Marina de Guerra del Ejército Peruano y de la Policía Nacional. Las unidades históricas de la Fuerza Aérea del Perú también se encuentran presentes en la Plaza de Armas de la Base Aérea Las Palmas Surgo. Y de esta manera los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y Policiales de nuestro país colocan la ofrenda floral en el mausoleo del capitán José Abelardo Quiñones, gran general del aire y héroe nacional. Hoy 23 de julio se viene desarrollando no solo en Lima, capital de nuestro país, sino en todo el país, tanto en las zonas altoandinas, en la costa de nuestro Perú, así como en la Amazonía peruana, se desarrolla la ceremonia por el 83º aniversario de la inmolación del capitán FAP, José Abelardo Quiñones, y también hoy 23 de julio se celebra el Día de la Fuerza Armada. Se van acercando los comandantes generales hasta la tribuna de honor para dar cuenta que la ofrenda floral de las Fuerzas Armadas y Policiales ya fue dejado en el mausoleo del gran general del aire José Abelardo Quiñones. Ahora será el turno del Ministerio de Defensa. A ser presentada por el señor ministro de Estado en el despacho de Defensa, Walter Astudillo Chávez, acompañado del señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del señor comandante general de la Fuerza Aérea del Perú. En estos momentos, el ministro de Defensa, acompañado por los comandantes generales de la Fuerza Aérea como del Ejército, solicitan la autorización para dirigirse hacia el mausoleo del capitán Abelardo Quiñones a la presidenta de la República. Una vez autorizado, se procede a dirigirse hasta el mausoleo para dejar la ofrenda floral respectiva. Hay que indicar que el capitán FAP José Abelardo Quiñones integró el 21 Escuadrón de Casa del Agrupamiento Aéreo del Norte durante el conflicto con Ecuador. Su misión del capitán FAP José Abelardo Quiñones fue tomar fotografías en el terreno donde se desarrollaba el conflicto para de esta manera poder ubicar la posición de los enemigos. Fue el 23 de julio de 1941 donde el capitán José Abelardo Quiñones mostró su valentía y sacrificio por el país pero sobre todo por todos sus compañeros y hermanos de armas ya que tomó la decisión de estrellarse contra el puerto de Quebrada Seca lugar donde se ubicaba una batería de miembros del ejército ecuatoriano quienes eran los encargados de derribar a los aviones peruanos. Es por ello que el capitán FAP José Abelardo Quiñones el 23 de julio de 1941 tomó la decisión de sacrificar su vida y se estrelló contra las tropas enemigas para que de esta manera los soldados peruanos puedan ingresar a toda esa zona entregando de esta manera su vida en el cumplimiento del deber. Es por ese motivo que hoy todo el Perú rinde homenaje y conmemora esta acción heroica del gran capitán José Abelardo Quiñones quien se convirtió en uno de los héroes de nuestro país. Ya observamos al ministro de defensa acompañado por los comandantes generales de la Fuerza Aérea del Perú y del ejército acercarse hasta donde se ubica la presidenta de la república para dar cuenta que la ofrenda floral del ministerio de defensa ha sido entregado en el mausoleo del capitán José Abelardo Quiñones. Ofrenda floral a nombre de la presidencia del consejo de ministros a ser entregada por el señor presidente del consejo de ministros Gustavo Adriancén Olaya acompañado del señor ministro de estado en el despacho de relaciones exteriores y del señor ministro de estado en el despacho de defensa. En estos momentos el presidente del consejo de ministros Gustavo Adriancén acompañado del ministro de defensa y del canciller de la república procederán a solicitar la autorización respectiva a la presidenta Dina Boluarte para dar inicio al recorrido hasta el mausoleo del capitán Fab José Abelardo Quiñones donde la presidencia del consejo de ministros entregará una ofrenda floral al gran capitán José Abelardo Quiñones. Ceremonia que se desarrolla en la plaza de armas de la base aérea Las Palmas ubicado acá en el distrito de Santiago de Surco. Acto que se desarrolla como parte de la conmemoración por el 83º aniversario de la inmolación del capitán Fab José Abelardo Quiñones y también hoy 23 de julio se celebra el día de la Fuerza Aérea del Perú. Celebración que se viene desarrollando en todo el país. Y de esta manera la presidencia del consejo de ministros a cargo del presidente del consejo el señor Gustavo Adrián C quien se encuentra acompañado del canciller de nuestro país y del ministro de defensa han entregado la ofrenda floral en el mausoleo del capitán José Abelardo Quiñones. La Fuerza Aérea del Perú a través de sus distintas aeronaves viene desarrollando una serie de acciones en todo el país a través de vuelos de acciones cívicas especialmente en las zonas más alejadas tanto de las zonas antualdinas como de la Amazonía peruana para poder trasladar lo que es alimento, medicina incluso algunas personas que requieran ser atendidas en los hospitales de las capitales de los diferentes departamentos. Es en ese momento en que a través de las aeronaves como los Twin Otters por ejemplo en la Amazonía peruana tienen que hacer largos viajes para poder apoyar a toda la población. A continuación la presidencia de la República a través de la presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra procederá a la ofrenda floral y del señor ministro de Estado en el despacho de defensa. La mandataria lo hará acompañada por el presidente del consejo de ministro Gustavo Adrián Sen y por el ministro de defensa Walter Asturini. Transmisión en vivo desde la plaza de armas de la base aérea Las Palmas acá en el distrito de Surco. La presidenta en estos momentos hace su paso por donde están debidamente ubicadas las escoltas de las diferentes unidades históricas así como la escolta que lleva la bandera de guerra de la escuela de oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. La jefa de Estado ya se encuentra subiendo hasta el mausoleo del capitán FAP José Abelardo Quiñones. Hay que indicar que la presidenta Dina Boluarte se encuentra en estos momentos portando lo que es la banda presidencial y el barayoc de mando. Además también lleva la insignia de mando el cual la identifica como jefa suprema de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Es la primera vez que una mujer ocupa este cargo tan importante tanto como presidenta de la República y como jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Los ministros de Estado que participan en esta ceremonia también lleva el Fajín que los identifica como ministros. El mismo Fajín se llevarán puesto dentro de un par de días cuando se lleve a cabo el mensaje de la Nación por fiestas patrias en el Congreso de la República. Asimismo queremos agradecer a las siguientes instituciones por vernos hecho llegar sus ofrendas florales. Ejército del Perú, Marina de Guerra del Perú, Policía Nacional del Perú, Defensoría del Pueblo, Comunidad Internacional de San Isidro, Banco de Comercio, Cooperativa de Ahorro y Crédito, Banco GNB, Banco Interamericano y Banco Continental. A continuación se tributará un merecido homenaje a nuestro héroe nacional Capitán FAP, José Abelardo Quiñones González, Gran General del Aire del Perú y a todos aquellos aviadores que entregaran su vida en aras de mantener incólume la soberanía nacional, para lo cual se ejecutará el toque de silencio. En tal sentido, solicitamos a la distinguida concorrencia que se sirva a poner de pie. Al momento presente Ángeles de silencio de silencio y de esta manera se conmemora la inmolación del Capitán FAP, José Abelardo Quiñones y también se celebra el Día de la Fuerza Aérea del Perú. A continuación, vamos a escuchar como parte del programa por esta importante ceremonia el discurso de orden por parte del General del Aire. Ceremonia que se desarrolla en la Plaza de Armas de la Base Aérea de Las Palmas acá en el Distrito de Surco. Participa la Presidenta de la República Ministros de Estado congresistas y autoridades de nuestro país entre ellos el Presidente del Poder Judicial y la Vicepresidenta del Congreso de la República. Señora Presidenta Constitucional de la República y Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú Tina Ercilia Volvarte Segarra Señor Presidente del Poder Judicial Señor Javier Arevalo Vela Señor Presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adelianzén Olaya Señor Defensor del Pueblo Señor Josué Gutiérrez Cóndor Señora Presidenta de la Comisión de Defensa Nacional Orden Interno Desarrollo Alternativo y Lucha Canto a las Drogas Señora Patricia Chirinos Venegas Señor Ministro de Estado en el Despacho de Defensa General Walter Astudillo Chávez Señores Ministros de Estado Señores Congresistas de la República Excelentísimos señores embajadores acreditados en el Perú Señora Gobernadora Regional de Lima Señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Señores Comandantes Generales del Ejército Marina de Guerra y Policía Nacional del Perú Señor Presidente de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia Vencedores del 2 de mayo de 1866 y Defensores Calificados de la Patria Señor Presidente del Fuero Militar Policial Señores Viceministros de Estado Señores Generales de División Vicealmirantes y Tenientes Generales de la Fuerza Aérea y Policía Nacional del Perú Señores Ex Ministros de Defensa Señores Ex Comandantes Generales de la Fuerza Aérea del Perú Señores Alcaldes Distritales Señores Presidentes de las Asociaciones Cívico Patrióticas Señores Funcionarios de la Administración Pública y Privada Señores Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú Honorables Representantes de las Embajadas Acreditadas en nuestro país Señores Agregados Castrenses Acreditados en el Perú Señores Oficiales Superiores y Subalternos Jóvenes Cadetes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional Señor Técnico Supervisor Mayor Señores Técnicos Supervisores e Inspectores Señores Técnicos y Suboficiales del Ejército Fuerza Aérea Policía Nacional y Oficiales de Mar de la Marina de Laro del Perú Jóvenes Alumnos de la Fuerza Aérea Personal del Servicio Militar de la Fuerza Aérea Empleados Civiles de la Fuerza Aérea Señores Representantes de los medios de comunicación social Distinguidos invitados señoras y señores Agrupamiento Descanse Arras Agrupamiento Descanso Sean todos ustedes bienvenidos a la Casa de Quiñones Asistimos a esta histórica Plaza de Armas de la Bácería Las Palmas donde muere el alma pionera del gran aviador Jorge Chávez y el espíritu guerrero del capitán José Quiñones héroe nacional para ser partícipes de esta fecha especial como es el Día de la Fuerza Aérea del Perú agradecemos la presencia de la señora presidenta de la república de los señores funcionarios de los poderes del estado autoridades políticas y eclesiásticas militares e invitados especiales que realzan nuestro día institucional en el homenaje a este el más joven de los héroes nacionales en este contexto nos complace anunciar el largo trabajo que venimos ejecutando para atender las necesidades del estado en primer lugar me quiero referir a la esencia del arma aérea indicando que hemos hecho grandes avances en materia de incorporación de nuevas unidades al servicio del país hemos puesto en servicio dos aviones twin otter de la serie 300 ng luego de ocho años de inoperatividad uno de los cuales ya se encuentra coberturando la costa norte de nuestro país y el segundo estará terminado en pocos meses y será destinado a la costa sur del país es importante destacar que con estas aeronaves hemos recuperado aproximadamente 52 mil horas de vuelo para el servicio de nuestra nación lo mismo estamos haciendo con dos aeronaves hércules y un avión boeing 737 500 agradecemos profundamente la voluntad política de esta gestión presidencial que nos ha permitido continuar con los procesos de renovación de los sistemas de defensa y vigilancia del espacio aéreo de nuestro país con el único propósito de garantizar la intangibilidad de nuestros valiosos activos críticos nacionales y de la riqueza de nuestros recursos naturales en ese sentido queremos destacar el intenso trabajo realizado por el alto mando institucional en apoyo a nuestra cancillería para la firma del nuevo acuerdo de interceptación aérea con los Estados Unidos y otros mecanismos complementarios que nos permitirán retornar al acceso de los programas de ayuda militar y financiera para la recuperación de capacidades y mejoramiento de los procesos en todo ámbito en lo que se refiere al proyecto del futuro puerto espacial del perú la fuerza aérea ha cumplido con presentar los informes finales al ministerio de defensa el cual a su vez mediante mecanismos legales establecidos entregará la aposta a pro inversión para el inicio formal del proyecto localizado en una base aérea del norte del perú creando nuevos puestos de trabajo capacitando personal y desarrollando industria de alta tecnología para nuestro país junto con el inicio formal del puerto espacial el comando espacial de los estados unidos ha iniciado los trámites para la transferencia hacia la fuerza aérea de un telescopio de exploración espacial que implicará nuevos retos en la preparación y calificación de nuestra gente en lo que se refiere a desarrollo aeroespacial y tecnológico nuestros talleres de mantenimiento acaban de entregar el quinceado avión de instrucción modelo CH2000 íntegramente ensamblado en el perú y que decir del proyecto KT1 que efectuó la coproducción de 16 de las 20 aeronaves adquiridas por el perú a la compañía coreana Korean Aerospace Industries en ese mismo orden de ideas acabamos de suscribir con presencia de la señora presidenta otro convenio de cooperación para la fabricación y coproducción de componentes destinados a la aeronave de combate FA50 esta actividad junto con el crecimiento del taller de trenes de atalizaje y el inicio de actividades con la marca europea Airbus marcan un gran salto tecnológico para la industria aeroespacial peruana coronando 90 años de actividades exitosas de los talleres aeronáuticos de la fuerza aérea en lo referente a proyectar la política exterior del país la FAP continúa apoyando las campañas antárticas con aviones Hércules y helicópteros Belli y en el futuro cercano al contar con nuevas aeronaves Boeing 737-800 de largo alcance podremos proyectar la imagen del estado peruano a cualquier rincón del mundo al interior del territorio seguimos siendo la primera respuesta para cada emergencia colaborando estrechamente con la gestión del riesgo de desastres llevando ayuda a las localidades más remotas del país y también hemos participado exitosamente en ejercicios multinacionales de gran envergadura como los Resolute Sentinel 23 y 24 pero ¿quién tendrá a su cargo todos estos nuevos proyectos tecnológicos que acabo de mencionar? Evidentemente nuestro propio personal es por eso que hemos apostado por la educación de calidad tenemos personal becado y de intercambio en diferentes partes del mundo en las primeras potencias de Europa y Norteamérica y pronto por primera vez en la historia un cadete de la Fuerza Aérea será adiestrado en la Real Academia de la Fuerza Aérea Británica a partir del mes de septiembre con esto sumamos a otro alférez que se acaba de graduar en la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos nada menos que como ingeniero en astronautica esto demuestra que cada centavo puesto en educación debe ser visto como una inversión y no como un gasto es por eso que estamos modificando las currículas de estudio de cadetes y alumnos para que dejemos de mirar hacia el pasado y fijemos nuestra mirada con confianza en el futuro y mirando al futuro precisamente para el mes de noviembre realizaremos el segundo salón internacional tecnológico de drones aire y espacio Cidron Perú que mostrará la última tecnología no sólo de productos sino también de servicios en estos tres campos para terminar he querido dejar para el final lo más importante que es nuestra gente nuestros jóvenes cadetes y alumnos ahora tendrán nuevas oportunidades como nunca antes hemos tenido nuevos horizontes de crecimiento profesional y de desarrollo personal con quienes estamos en servicio activo estamos cambiando la institución desde adentro mejorando los procesos optimizando la administración presupuestal y previniendo los actos ilícitos hemos eliminado a los intermediarios y a los brokers y todos aquellos que solamente encarecían los procesos pasando a trabajar directamente con los fabricantes originales en los lugares de origen con lo cual ha mejorado notablemente los indicadores económicos de la institución permitiendo cubrir brechas y optimizar la administración institucional no podemos dejar de agradecer a todos aquellos que ofrendaron su vida vistiendo el uniforme azul al servicio de la patria también queremos agradecer a nuestros comandantes generales de la IER quienes dejaron una senda que continuar a nuestros oficiales y técnicos en situación militar de retiro quienes entregaron una importante cuota de sacrificio al servicio del país también quiero mencionar de manera muy especial la presencia de nuestros defensores y combatientes a quienes por primera vez hemos invitado a participar y desfilar de esta ceremonia como un justo y merecido reconocimiento les hemos pedido con mucho respeto que vuelvan a vestir su uniforme y nos acompañen a celebrar el día de la fuerza aérea del Perú quiero pedirle que se pongan de pie para darles un fuerte abrazo de agradecimiento por su entrega y valor en defensa de los ideales de esta gran nación señora presidenta gracias a su apoyo y con paso firme estamos en el proceso de recuperación de la capacidad operativa de la aviación de casa de transporte y de vigilancia del espacio aéreo como parte de nuestra responsabilidad con la defensa nacional y para garantizar la seguridad de su población la fuerza aérea del Perú reafirma su compromiso de trabajar incansablemente por la defensa la seguridad y el desarrollo del país señor capitán José Quiñones González frente a usted me dirijo a todo el personal de la gloriosa fuerza aérea para renovar mi lealtad y compromiso de seguir liderando la institución honrando a los sabiadores de la guerra de hoy y de siempre damas y caballeros presentes bienvenidos a la fuerza aérea del siglo XXI la fuerza de todos los peruanos gracias ahí escuchamos las palabras del comandante general de la fuerza aérea del Perú general del aire Carlos Chávez quien daba su discurso al conmemorarse el octagésimo tercer aniversario de la inmolación del capitán FAP José Abelardo Quiñones y también al celebrarse el día de la fuerza aérea del Perú durante el discurso el general del aire resaltaba la labor que vienen desarrollando los pilotos de la fuerza aérea del Perú sobre todo en apoyo a aquellas comunidades que se encuentran alejadas de nuestro territorio patrio ya podemos escuchar las aeronaves que empiezan a despegar de la pista que se ubica acá en la base aérea de las palmas porque aparte del desfile de honor que se va a registrar en los próximos minutos acá en tierra también habrá un desfile aéreo donde vamos a poder observar el poderío de la fuerza aérea a través de sus aeronaves a continuación como parte del acto central de esta actividad que se desarrolla en la plaza de armas de la base aérea las palmas surco escucharemos las palabras de la presidenta de la república dinercilia boluarte se garra señor presidente del poder judicial señor presidente del consejo de ministros señor ministro de defensa y señores ministro de estado señoras y señores congresistas de la república señor jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas señor comandante general de la fuerza aérea del perú y comandantes generales distinguidas altas autoridades civiles militares y diplomáticas señoras y señores oficiales y suboficiales de la fuerza aérea del perú y sus distinguidas familias señoras y señores agrupamiento descanse agrupamiento descanso al conmemorar el día de la fuerza aérea del perú recordamos al capitán FAP José Abelardo Quiñones cuya valentía durante la campaña militar de mil novecientos cuarenta y uno lo convirtió en héroe en orgullo y referente de nuestra aviación nacional la fuerza aérea del perú nació con la misión fundamental de ejercer la defensa nacional en el ámbito aéreo y desde su creación ha hecho respetar la integridad territorial del perú por lo cual se llena de merecido orgullo al haber probado que es una institución decisiva para la victoria entre sus hitos históricos está la recordada campaña de mil novecientos cuarenta y uno cuando se convertiría en la primera fuerza aérea de latinoamérica y la tercera en el mundo capaz de realizar una operación de comandos aerotransportada para tomar con éxito las posiciones militares del puerto bolívar en plena guerra con el ecuador en mil novecientos sesenta y ocho se convirtió en la primera fuerza aérea de la región en operar casas supersónicos y en mil novecientos setenta tras el terremoto que azotó el callejón de Guaylas realizó el puente aéreo más grande registrado en el país transportando ayuda a las poblaciones afectadas la FAP ha sabido apoyar a los peruanos en los momentos más críticos cuando la naturaleza nos ha golpeado llevando salud educación y desarrollo a cada lugar más remoto de nuestro país tenemos una fuerza aérea comprometida con la patria que sale al frente ante cualquier amenaza externa o interna que apoya las acciones militares y policiales en el BRAEN para acabar con los remanentes del terrorismo una lucha que vamos a ganar unidos no retrocederemos un milímetro frente a quienes pretenden arrebatarnos la paz y la tranquilidad nuestra fuerza aérea participa en el desarrollo socioeconómico del estado y llega a todos los rincones de la patria junto con el ministerio de desarrollo e inclusión social la FAP lleva programas como pensión 65 y Jalihuarma a zonas alejadas del Perú y junto con el ministerio de salud y salud interviene activamente en el traslado de pacientes en emergencia la patria y los peruanos estamos permanentemente agradecidos por su labor nuestro gobierno respalda y reconoce el papel que cumple cada integrante de la fuerza aérea siguiendo el ejemplo del héroe Abelardo Quiñones y el himno de la institución que dice arriba siempre arriba la patria nos demanda unidad y trabajo constante premisas bajo las cuales nuestro gobierno desarrolla sus acciones día a día en favor de las peruanas y los peruanos en especial de aquellos que se encuentran en condición vulnerable ningún ruido político nos detendrá nada nos distrae seguimos enfocados en cumplir el encargo de los peruanos servir a la patria hasta el último día de gestión en 28 de julio del 2026 y a pocos días de celebrar nuestro aniversario de nuestra independencia llamo a la unidad a todos los peruanos de nuestra costa de nuestra sierra y de nuestra selva unidos seguiremos construyendo el país que merecemos más justo y con mayores oportunidades más inclusivo y con esperanzas vivas un país donde el sueño de nuestros niños de nuestras niñas se convierte en realidad un país donde todos tengamos la esperanza de vivir en paz y en búsqueda de nuestro desarrollo un país donde todos amemos a la patria como amamos a nuestra propia madre permítame que diga algunos vivas y acompáñenme por favor viva el capitán FAP José Abelardo Quiñones viva la fuerza aérea del Perú viva el Perú muchas gracias ahí escuchamos el discurso de la presidenta de la república Dina Arcilia Boluarte Segarra al conmemorarse el 83º aniversario de inmolación del capitán FAP José Abelardo Quiñones y día de la fuerza aérea del Perú durante el discurso que acaba de culminar la presidenta de la república ha señalado que a días de celebrarse el 28 de julio llama a la unidad a todos los peruanos y peruanas a continuación himno de la fuerza aérea conmemorarse 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva la Fuerza Aérea del Perú! ¡Viva! Ceremonia que se desarrolla en la plaza de armas de la base de la Fuerza Aérea del Perú, acá en Las Palmas, distrito de Surco. A continuación, como parte del programa, se va a desarrollar el desfile de honor en el cual van a participar miembros de la Fuerza Aérea del Perú, de las diferentes unidades, asimismo van a participar los cadetes de la Escuela de Oficiales de la FAP y también por primera vez los veteranos quienes durante años han servido a nuestra patria a través de la Fuerza Aérea del Perú, ya sea como pilotos técnicos de la FAP. Ahora vamos a observar el desfile aéreo y ahí vemos a los millones Mirage 2000 que hacen su paso. La Fuerza Aérea del Perú Este segundo pasaje en nuestro feroz Mirage 2000 es en honor a los aviadores que ya nos encuentran presentes con nosotros. Su valor y sacrificio vive en cada vuelo, recordándonos siempre su legado inmortal. ¡Presente! ¡Presente! Ahí acabamos de ver el paso de un Mirage 2000, una de las naves más poderosas que tiene la Fuerza Aérea del Perú. En estos momentos el jefe de línea del Estado Mayor de la Fuerza Armada del Perú se acerca hasta la tribuna principal donde se encuentra la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra, acompañada por los ministros de Estado. También por el presidente del Poder Judicial, asimismo por representantes del Congreso de la República, comandantes generales de las Fuerzas Armadas y Policiales, como miembros del cuerpo diplomático acreditados en nuestro país. Además, autoridades de diferentes instituciones de nuestra patria. Señora Presidenta Constitucional de la República y Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, la primera parte de la ceremonia ha terminado. Permiso para tomar el lanzamiento de define y de final. ¡Comprendido, señora Presidenta! Y de esta manera el jefe de línea del Estado Mayor ha autorizado, ha pedido el permiso respectivo para que todas las tropas, todos los batallones de las diferentes unidades, tanto de la Fuerza Aérea del Perú como de la Marina, del Ejército, de la Policía Nacional, asimismo de la Escuela de Oficiales de Caretes de la FAP, puedan tomar su posición respectiva para dar inicio al desfile de honor. Ahí podemos apreciar más de las aeronaves de nuestra Fuerza Aérea del Perú que hacen su paso a través de este desfile aéreo. Son cuatro aeronaves, las cuales son utilizadas por los cadetes para poder hacer sus prácticas antes de graduarse como asimismo de los alféreces. Se anuncia la demostración de la cuadrilla acrobática de la Fuerza Aérea del Perú. Mientras tanto, los miembros de las Fuerzas Armadas, los jóvenes oficiales técnicos de la FAP, la Marina y el Ejército proceden a desplazarse para dar inicio al desfile en honor del gran Capitán José Abelardo Quiñones y vemos nuevamente la cuadrilla acrobática de la Fuerza Aérea del Perú. Estas mismas aeronaves, nosotros vamos a poder ver este 29 de julio, día en que se llevará a cabo la gran parada cívico y militar como parte de las actividades por fiestas patrias. El 28 de julio, la presidenta de la República, Dina Arcilia Boluarte Segarra, acudirá hasta el Congreso de la República para dar su segundo mensaje a la nación por fiestas patrias y de esta manera rendir ante la representación nacional y ante el pueblo de nuestro país un discurso en el cual dará cuenta de todas las actividades que ha desarrollado su gobierno durante estos meses. Además, dará a conocer qué es lo que va a desarrollar el gobierno a partir de este 28 de julio hacia adelante. Vemos nuevamente a las unidades aéreas de la Fuerza Aérea del Perú. Hay que señalar que durante el discurso que vio la presidenta Dina Boluarte en esta actividad, en esta ceremonia que se desarrolla acá en la base aérea de la Fuerza Aérea del Perú, en Las Palmas Sur, la presidenta ha indicado que la FAP ha sabido apoyar a todos los peruanos y a todas las peruanas durante los momentos más difíciles. Además, ha señalado que el apoyo de la Fuerza Aérea del Perú es sumamente importante en la lucha contra el narcotráfico que se desarrolla en el Brasil. Es por ello que el apoyo de la FAP a las demás Fuerzas Armadas como el Ejército y la Marina es sumamente importante. Y continúa el desfile de aire, acá es la base aérea de la Fuerza Aérea del Perú. Y a las distintas unidades van tomando posición para dar inicio al desfile terrestre en honor del capitán FAP José Abelardo Quiñones. A lo lejos escuchamos y también ya se puede ver a la banda y música de la Fuerza Aérea del Perú. Los cadentes de la Escuela de Oficiales también ya han tomado su posición para dar inicio al igual que las unidades históricas de la Fuerza Aérea del Perú. Hoy 23 de julio se celebra o se conmemora el 83 aniversario de la inmolación del capitán FAP José Abelardo Quiñones. Además celebramos el Día de la Fuerza Aérea del Perú. Escuchamos los aplausos de las autoridades al paso de las aeronaves de la Fuerza Aérea que vienen desarrollando acrobacias acá en el Ángel. Hay que señalar que el capitán José Abelardo Quiñones González nació en la ciudad de Pimentel el 22 de abril de 1914 y murió a los 27 años de edad. Él estudió su primaria en el Colegio San José de la Ciudad de Chiclayo y terminó sus estudios secundarios en el Colegio Guadalupe. El capitán FAP José Abelardo Quiñones fue declarado héroe nacional por el presidente Fernando Belaúnde Terry en mayo de 1966. Además, se declaró el día 23 de julio como Día de la Aviación Militar en el Perú. Hoy sí declarado Día de la Fuerza Aérea del Perú. Se declaró el 8 horizontal por la nave número 3 del cuadrilla de color de la Fuerza Aérea del Perú. Ahí anuncian que va a realizar una acrobacia conocida como el 8 horizontal. Ahí vemos a la aeronave acercarse hasta el lugar donde nos ubicamos y vamos a ver esta acrobacia. El capitán FAP José Abelardo Quiñones, hace varios años, cuando ya era teniente, realizó una acrobacia invertida, la cual quedó plasmada en los billetes de 10 soles. En el año 1935, el capitán José Abelardo Quiñones ingresó a la escuela central de aviación Jorge Chávez. En el año 1939, se graduó de Alferes, siendo el primero de su promoción en la especialidad de piloto de caza. Por ello, recibió la condecoración de ala de oro. Las acrobaciones del día número 2 y número 4, el capitán FAP José Abelardo Quiñones, formó parte de la 41 Escuadrilla de Aviones Nord América NA-50. Ahí vemos a las aeronaves tripuladas por los miembros de la Fuerza Aérea. Cuatro aeronaves que también sirven como aeronaves de instrucción para los futuros pilotos de la Fuerza Aérea del Perú. Muchos de los pilotos de la Fuerza Aérea del Perú son jóvenes que vienen del interior del país. Vienen desde las zonas albuandinas, desde la Amazonía peruana, a postular en la escuela de oficiales de la FAP para de esta manera desarrollarse como oficiales y graduarse como alférez para de esta manera poder brindar todo el apoyo respectivo a nuestro país. Como lo señalábamos, muchas de estas aeronaves realizan apoyo de acción cívica, sobre todo en las zonas más alejadas, a través de los tuymotas o incluso a través de los hidroaviones. ...aquellas naves que tienen que acuatizar en los diferentes ríos de la Amazonía cuando no hay pistas de aterrizaje. Y continuamos observando el destino aéreo, las acrobacias que vienen realizando los pilotos de la Fuerza Aérea del Perú, acá en el distrito de Surco. La precisión que observamos hoy es el resultado de una disciplina estricta y un entrenamiento intenso. Nuestros pilotos entrenan sin descanso para asegurar que cada vuelo sea perfecto. Transmisión en vivo desde la plaza de armas de la base aérea Las Palmas Surco. El guía número 3 transversará frente a la luna en el genio. Por eso el 23º de mensaje de nuestra granulosa Fuerza Aérea del Perú. De acuerdo a los datos históricos, el capitán Fab José Abelardo Quiñones integró el 21 escuadrón de caza del agrupamiento aéreo del norte durante el conflicto con el Ecuador. Su misión fue fotografiar el terreno donde se ubicaban las baterías enemigas y de esta manera los miembros que se encontraban en tierra puedan llegar a estos lugares y destruirlos. Fue el 23 de julio, un día como hoy, en 1941, cuando el capitán Fab José Abelardo Quiñones demostró valentía y sacrificio por el país, pero sobre todo por sus compañeros y hermanos de armas, al tomar la decisión de estrellarse contra el puerto de Quebrada Seca para de esta manera acabar con el enemigo y así poder abrir paso a las tropas peruanas. Entregando su vida en el cumplimiento de su deber. Tenía tan solo 27 años de edad cuando este joven, nacido en la ciudad de Pimentel, departamento de Lambayeque, decidió estrellar su nave contra una de las baterías ecuatorianas para evitar que más aeronaves peruanas sean derribadas. ...y capaces para superar cualquier desafío que se presente. La escuadrilla bicolor presente en la plaza de armas de la base de las palmas por el 23 de julio, el entorno que se potenciará en el saldo de nuestra gloriosa institución. Y este 29 de julio vamos a ver nuevamente a la escuadrilla bicolor de la FAP participar en el desfile aéreo que se va a desarrollar por fiestas patrias en la avenida Brasil. ...y como lo señalamos este 28 de julio todos los peruanos vamos a celebrar el bicentenario de nuestra independencia. ...y como ya es costumbre y tradición, la presidenta de la república acudirá al congreso de la república para brindar su segundo mensaje a la nación por fiestas patrias. Y lo hará acompañada de los ministros de Estado. ...y lo hará acompañada de los ministros de Estado. ...de este tríacrónico por este 23 de julio, día de la fuerza aérea del Perú, presenta la escuadrilla bicolor, la maniobra, la bomba cruzada. ...y ahí veíamos la maniobra conocida como la bomba cruzada. Y de esta manera demuestran nuestros pilotos peruanos, nuestros pilotos de la fuerza aérea que están preparados para cualquier tipo de eventualidades. Ya sea a través de estos shows acrobáticos como también a través del apoyo que brindan en todo lo largo y ancho de nuestro país. Ya escuchamos a la banda y música de la Fuerza Aérea del Perú, lo que significa que en breve estará dando inicio al desfile de honor en homenaje al capitán FAP, José Abelardo Quiñones, gran general del año. Y poco a poco se va acercando la banda y música de la FAP para ubicarse en la tribuna principal donde se encuentra la presidenta de la República, Dina Arcilia Boluarte Cegarra, también el presidente del Poder Judicial, el presidente del Consejo de Ministros, ministros de Estado de las diferentes carteras, ahí vemos al ministro de Defensa, el ministro del Interior, el canciller de la República, también el ministro del Ambiente, la ministra de Cultura, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, como el ministro del Interior. También participa la vicepresidenta del Congreso de la República y el defensor del pueblo. Además de los comandantes generales de las fuerzas armadas y policiales, también miembros militares acreditados en nuestro país, así como los miembros del cuerpo diplomático que también se encuentran debidamente acreditados en el Perú. Como lo daba a conocer el comandante general de la FAP, general del aire, Carlos Chávez, este año se ha invitado a los veteranos de la Fuerza Aérea del Perú en conmemoración a participar de este desfile de honor en homenaje a la inmolación del capitán FAP, José Abelardo Piñones, y hoy, 23 de julio, también día de la Fuerza Aérea del Perú. Con paso firme, se va acercando ya la banda y música de la Fuerza Aérea del Perú. Iniciamos desde el círculo de la Fuerza Aérea del Perú, integrada por hombres y mujeres de la especialidad 603, formados en la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea del Perú, hoy, Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Aeronáutico, quienes a través de los años progresan la imagen de nuestra institución dentro y fuera del país, con múltiples presentaciones entregando no solo cultura, sino alegría, gracias a su elevada calidad interpretativa. A través de los años ha sido reconocida por la excelencia de sus músicos, quienes ensayan intensamente para mejorar el nivel de sus actuaciones. Las marchas militares que ejecutan tienen la virtud de inspirar los más sublimes sentimientos cívico-patrióticos y conferir a las ceremonias la solemnidad que les corresponde de acuerdo con el carácter de la institución, las tradiciones castrenses y aeronáuticas. Esta banda posee un vasto repertorio con temas nacionales que expresan el sentir de nuestro pueblo, su identidad y cultura que podremos apreciar durante el presente desfile del agrupamiento terrestre de la Fuerza Aérea 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su gesta heroica eleve la autoestima de toda una nación El heroísmo de Mariano Santos Es ejemplo, inspiración y motivación de las policías nacionales en el cumplimiento del deber Se acerca a Paso Marcial La unidad de la Marina de Guerra del Perú El cadete naval alcance una formación integral y que al finalizar sus cinco años en escuela Se gradúe como bachiller en Ciencias Marítimas Navales Y recibe el despacho de alférez de Fragata ¡Suscríbete al canal! 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 formar cuadros y oficiales de policía con el nivel de educación superior universitaria, reconocida por ley, planifica, organiza, dirige, coordina, ejecuta y evalúa permanentemente las actividades educativas orientadas a impartir saberes humanísticos y de la ciencia policial, así como desarrollar destrezas, habilidades y actitudes necesarias para el desempeño de la función policial dentro del marco legal, disciplinario, ético y de valores institucionales. ¡Gracias! 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 de escoltas, cuyas banderas representan a las grandes unidades con las cuales la Fuerza Aérea participa en la defensa nacional y en el desarrollo socioeconómico del país. Presenta su saludo a la tribuna oficial. Las banderas de guerra de la Comandancia General, el Estado Mayor General, Inspectoría General, Comando de Operaciones, Comando de Control Aeroespacial, Dirección General de Logística, Dirección General de Educación y Doctrina, Dirección General de Personal, Grupo de Empuerzos Especiales, Grupo de Operaciones Terrestres y Grupo de Defensa Aérea. Desfilan con paso marcial los combatientes y defensores de la patria de la Fuerza Aérea del Perú, conformado por oficiales generales, oficiales superiores y subalternos, técnicos y club oficiales, quienes hicieron frente a conflictos armados por defender a nuestro territorio peruano, entre ellos el de 1941, una corta e intensa guerra en la frontera entre el Perú y Ecuador, que tuvo como resultado la victoria militar peruana. Conflicto del Falco Paquicha, la defensa de la cordillera del Cóndor de 1981, el poderío aéreo y la estrategia de los militares peruanos jugó un papel central para la recuperación del territorio nacional. En 1995, se produjo el conflicto del Alto Cenepa entre el Perú y Ecuador, en el lado oriental de la cordillera del Cóndor, cuyo escenario fue la cuenta del río Cenepa. Cada uno de ellos vivieron situaciones de hambre y lejos de su familia. Muchos de ellos ofrendaron su vida y ahora son los gigantes del Cenepa. Damas y caballeros, el batallón de cadetes de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, inicia su paso por la tribuna de honor con el jefe del batallón y el gallardete que presenta la vocación de servicio de los jóvenes integrantes de nuestra institución. Futuros oficiales que descristalizarán el gran objetivo de hacer de la FAP una institución cada vez más grande y moderna, para que su participación en la defensa nacional y el desarrollo del país sea desde todo punto de vista dignal de alabar y haga honor a su emulación histórica de arriba, siempre arriba. El bosque de bandera de promociones está conformado por emblemas representativos de todas las promociones de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Seguidamente veremos desfilar por el estrodo oficial en las compañías del batallón de cadetes de la Escuela de Oficiales. Es el paso marcial de los caballeros y damas cadetes de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, que se forman en diversas especialidades, entre las que podemos destacar pilotaje, defensa aérea, fuerzas especiales, ingeniería aeronáutica, electrónica, entre otras especialidades, mediante una instrucción académica y un entrenamiento militar de más alto nivel. Durante el proceso de su formación, los cadetes reciben una adecuada preparación acorde con los adelantos científicos y tecnológicos en la guerra aérea, porque ellos serán los encargados de operar y gestionar los sistemas de alta tecnología con los que cuenta la institución para cumplir con la misión de la defensa nacional. Igualmente, reciben una importante formación en administración, planificación, gestión de recursos, así como en otros temas que complementan el nuevo perfil del aviador peruano para poder contribuir al desarrollo socioeconómico del país. El proceso de instrucción está basado en el planeamiento estratégico y administrativo, cuyos objetivos son forjar recursos humanos altamente incluidos y entrenados, tanto individual como colectivamente, para satisfacer las necesidades de la institución en cumplimiento de la misión encomendada. Los cadetes son los sereneros de la gloria del Capitán Quiñones, es por ello que su formación se basa fundamentalmente en cultivar y practicar los más altos valores, como el amor a la patria, la lealtad, la equidad y justicia, que configuran su espíritu guerrero, la caballerosidad que los distingue y su vocación de servicio. Hace su paso por la tribuna oficial el Batallón de Alumnos, liderado por el Jefe de Batallón y seguido por el Gallardete de Alumnos, que simboliza la mítica que los impulsa hacia los ideales de una carrera técnica aeronáutica exitosa, basada en el trabajo forjado y en la superación constante. El bosque de banderas de las promociones del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Aeronáutico, que representan a las diferentes generaciones que los alumnos forjados esencialmente para mantener operativas las aeronaves de combate, de transporte y helicópteros, así como material y equipo honesto de la institución, puestos siempre a desempeñarse en todas las decisiones, tanto en época de paz como de guerra, con un alto grado de moral y preparación. Con paso Gallardo se acerca a la tribuna oficial, las compañías del Batallón de Alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Aeronáutico de la Fuerza Aérea del Perú. El personal de la paz como elemento esencial de la guerra debe encontrarse heridamente entrenado y capacitado en la operación y mantenimiento de los equipos puestos a su disposición. Ellos marchan orgullosos de pertenecer a una fuerza aérea que es garantía de paz y del equilibrio estratégico de la región, indispensable para la seguridad y el desarrollo de nuestro país. El proceso de formación técnica dura tres años y desarrolla mediante modernos métodos de institución y de entrenamiento militar, la disciplina y el estricto cumplimiento del deber. El programa militar que brinda el instituto a los alumnos tiene como objetivo primordial desarrollar la fortaleza militar del futuro suboficial de la paz. Entrenándolo y capacitándolo para conducirse con eficacia en situaciones sumamente críticas y bajo presión, potenciando sus capacidades y actitudes para convertirlo en conductor de hombres donde los principios, valores y física son su cimiento motivador. Las alumnas se preparan para desempeñar un honroso papel como personal femenino de la fuerza aérea, con lo mejor de su talento en vocación por el estudio dentro de una concepción de gran competitividad. Ellas son preparadas en diversas e importantes especialidades y reciben como institución militar que las califica para ser sentinelas de la soberanía. Como militares del siglo XXI, desarrollan competencias para realizar los trabajos de mantenimiento de renaves, sistemas de comunicación, navegación e instrumentos de avionaje. El batallón del servicio militar voluntario, encabezado por el jefe del batallón y el tallardete que representa a los jóvenes peruanos que durante sus años de servicio incrementan su personalidad y valores como el amor, entrega a la patria y el cumplimiento del deber. Damas y caballeros, desfile el bosque de banderas de las promociones de los contingentes del batallón del servicio militar voluntario. Las banderas que portan representan a las promociones de avioneros que cumplieron su servicio militar voluntario en las bases aéreas y unidades de toda la fuerza aérea de Perú y que en el servicio activo contribuyeron a la grandeza de su institución y del país. A continuación, impone su paso marcial las compañías del batallón de tropa de la Fuerza Aérea del Perú. Estos jóvenes consagran dos años de su vida a la patria y están orgullosos de hacerlo en la Fuerza Aérea durante su servicio militar voluntario. Son preparados para cumplir con éxito diversas misiones en cualquier lugar donde haya que defender la soberanía o garantizar la seguridad del país. luciendo los colores de la Fuerza Aérea desfile a los avioneros de la patria cuyo norte es seguir los pasos de su paradigma el sargento de segunda FAP, Lázaro Borrego Morales que se inmolara un 14 de noviembre de 1940 durante un operativo militar en Piedras Bordas. La compañía de tropa está conformada también por personal femenil. Ellas son jóvenes peruanas que durante su permanencia en el servicio activo se desempeñan en las áreas de sanidad, informática, administración compartiendo el trabajo con el estudio, el deporte, los servicios y el entrenamiento militar. Desfila por la tribuna oficial la compañía femenina integrada por mujeres que ingresaron con entusiasmo y coraje con el honor de vestir el uniforme de nuestra querida institución compañía que está integrada por oficiales, técnicos y suboficiales de las diferentes especialidades siendo grandes protagonistas y lideresas que se destacan por su trabajo pulcritud y esplendor en la labor que cumple gracias a sus conocimientos y capacidades han empoderado a la mujer en las Fuerzas Armadas que de hoy en día ocupan diferentes cargos a nivel nacional como directoras de unidades, subdirectoras, seguros, comandos higienes de departamento, higienes de sección siendo un gran referente del buen desempeño que las caracteriza contamos con mujeres pilotos y de diversas especialidades que cumplen misiones en el BRAN mujeres que destacan en el extranjero mostrando una notoria participación y desempeño en misiones de paz de las Naciones Unidas mujeres destacadas en eventos deportivos alcanzando accesos y distensiones todo ello gracias a sus habilidades y capacidades en el mundo de seis a estas 〈 instrumentos» damas y caballeros recibamos a la compañía gens un propósito la cual está conformada por personal de la brigada de intervención rápida de desastres naturales personal antimotines y personal de defensa aérea. Esta brigada está preparada para actuar en el escenario de un sismo de gran magnitud y requieren una capacitación constante en la remoción de espontas, restante de posibles víctimas, entre otras acciones de emergencia. El personal antimotines controla el accionar de multitudes y desversa las manifestaciones no autorizadas, violentas o de cualquier índice, así como prevenir altercados en grandes eventos o de protección. El personal de defensa aérea ejecuta operaciones de vigilancia del espacio aéreo participando en las operaciones de defensa aérea que se dispongan en los diferentes teatros y operaciones, demostrando así que la FAP cuenta con una respuesta efectiva, el apoyo a la población. ¡Cantara! 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 La compañía de fuerzas especiales que está constituida por personal especialmente preparado, entrenado y organizado para el cumplimiento de las operaciones especiales que no cualquier hombre puede realizar ya que exigen un excelente estado físico, mental y psicológico. Un operador especial es un hombre que desde su formación está acostumbrado al aislamiento con capacidad para solucionar situaciones de alto estrés, exigencia física y mental. El hecho de sobreponerse a todas estas circunstancias marca la diferencia en un hombre de fuerzas especiales. Su permanente entrenamiento en técnicas de combate en diferentes ámbitos les otorga capacidades operacionales para desarrollar operaciones especiales en costa, sierra y selva, mar, tierra y aire. El apoyo a las operaciones de aplicación del poder aéreo. En estos momentos se hace presente la compañía del personal de la Reserva Aérea de la Fuerza Aérea del Perú, integrada por licenciados que prestaron el servicio militar en las diferentes unidades y dependencias que cuenta nuestra institución a nivel nacional. Los señores licenciados son los representantes de miles de jóvenes que integran la Reserva Aérea Orgánica que de acuerdo a la ley número 29248 permaneciera en la Reserva Aérea hasta los 50 años de edad, quienes son llamados con fines de instrucción y entrenamiento a cargo de la elección de reserva y movilización de la Fuerza Aérea del Perú. Gracias al espíritu aeronáutico y sus propios ideales, con afán del servicio a la patria, es que hoy los vemos vistiendo el uniforme que ellos escogieron y que lo volverían a vestir cuando la patria lo requiera. Ante cualquier situación de emergencia, el apoyo de la defensa civil y en los casos de movilización militar para la seguridad y defensa nacional. Hace su paso por la tribuna oficial los vehículos aéreos no tripulados, con su respectivo centro de comunicación de control, que significa el mensajero de reconocimiento y vigilancia del cielo de riñones con la madre tierra. Estos sistemas de vehículos aéreos no tripulados son plataformas aéreas de alta tecnología que permiten realizar la transmisión en tiempo real de imágenes de la zona de la operación. Estos sistemas de vehículos aéreos no tripulados son plataformas aéreos no tripulados, en la protección del riesgo de desastres. Durante los últimos años, los desastres ocurridos en zonas densamente pobladas han agudizado la necesidad de fortalecer capacidades de búsqueda y rejate urbano para ayudar a las víctimas atrapadas. Es así que la Fuerza Aérea del Perú, en cumplimiento de la visión asignada, está preparada para contribuir en la defensa civil. Los recientes adelantos de la tecnología también han aumentado la capacidad de localizar tal tratamiento médico y rescatar a las víctimas atrapadas. Las Fuerzas Especiales trabajan en silencio, pero seguras de alcanzar los objetivos sostenidos por su calidad combativa y su amor a Dios, a la patria y a la Fuerza Aérea del Perú. Las Fuerzas Especiales de la FAM también utilizan vehículos para llevar a cabo la misión asignada y defender a la patria cuando se encuentran en peligro. Ellos han alcanzado un sitial de privilegio como profesionales en la guerra moderna, en la defensa de la seguridad nacional, tanto en el frente interno como expertos, preparándose constantemente para asumir con renovado impulso las misiones que la defensa nacional le asigne para actuar en todo terreno y salir victoriosos en los lugares del combate. Y con el paso de las unidades blindadas, así como por la División Multipropósito de la Fuerza Aérea del Perú, va culminando ya este desfile de honor que se desarrolla en la Plaza de Armas de la Base Aérea Las Palmas Surco de la Fuerza Aérea del Perú. La banda y música se retira de la pista de desfile y los cadetes de la Escuela de Oficiales de la FAM van tomando oposiciones ya que en los próximos minutos el jefe de línea del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas van a dar cuenta a la Presidenta de la República que la ceremonia por el 83º aniversario de la inmolación del Capitán Fab José Abelardo Quiñones y por el Día de la Fuerza Aérea del Perú ha terminado. Hemos podido apreciar las distintas unidades con las que cuenta la Fuerza Aérea del Perú. Asimismo hemos podido apreciar a los miembros de la FAP desfilar como las unidades con las que cuenta. Hemos visto los drones también que han pasado de esta manera mostrando toda la tecnología que hoy en día posee la Fuerza Aérea del Perú. Ahí el jefe de línea se acerca hasta el estrado principal para dar cuenta a la Presidenta Dina Boluarte que la ceremonia ha concluido. Señora Presidenta Constitucional de la República y Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú la ceremonia ha terminado. La invito a despedirse de la bandera de guerra de la Escuela Oficiales. Como parte del acto protocolar la Presidenta Dina Boluarte acompañada por el Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú y el Ministro de Defensa se dirigen hasta donde se ubica la escolta de la Escuela de Oficiales para despedirse de la bandera de guerra de nuestro país. ceremonia que se desarrolla en la base aérea de la Fuerza Aérea del Perú. Se acerca la Presidenta Dina Boluarte hasta el estado principal y de esta manera va culminando esta transmisión que se inició desde las 11 de la mañana. Hay que señalar que hoy, 23 de julio, se celebra el Día de la Fuerza Aérea del Perú. ...y Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Permiso para alcanzar las armas. Permiso concedido. Gracias, señora Presidenta. Ahí escuchábamos el permiso de la Presidenta Dina Boluarte hacia el jefe de línea para que descansen las armas acá en la ceremonia que se viene desarrollando en la base aérea de la FACO con motivo del Día de la Fuerza Aérea del Perú y también con motivo de conmemorarse el 83º Cresario de Inmolación. Y con estas imágenes nosotros retornamos a Estudios. El IRTP pone a disposición del país una nueva visión tecnológica para cerrar brechas de cobertura de radiodifusión en todos los hogares del Perú. Ahora, las zonas más alejadas del territorio nacional tendrán libre acceso a una televisión directa y a contenidos de calidad. El kit de recepción satelital que se instale en cada hogar recibirá de manera gratuita hasta 12 señales de televisión. A través del satélite, el IRTP llegará con todas sus señales de radio y televisión al 100% del territorio nacional.